Música Hey ¿Qué? Ah, mis queridos amigos chakras Es para mi Y para mi Y para todos Un placer saludarte Nuestros días por Brasil están por terminado México ya no está en la copa del mundo Pero España desde hace un chingo y ahí sigue Entonces no hay problema Claro, pero antes de continuar tenemos algo muy importante que decirles Ya no soy virgen No, eso no Lo otro Ah, lo otro Bueno, si es que Tenemos un problema con el muro de ganadores Resulta que como tenemos problemas de internet Aquí en el barquito Hacemos capturas de pantalla de los ganadores De las personas que han compartido el video Tanto en Twitter como Facebook Y en una de esas Nos confundimos y pusimos los ganadores que ya habían estado En el nuevo muro de ganadores Por ejemplo en el medio log pasado Intentamos encontrar aquí pintura verde Para pasarle y poner pues nuevos Porque hay unos que están como por ejemplo Sebrisaí Que también creo que anda por aquí, ¿no? Ah, no, ese no está Eso en cuanto a esto de Twitter Porque en este medio log al final Si va a haber de Facebook en este otro cuadrito Y tú podrás decir ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta explicación por salir en el muro de ganadores? Uno, porque este muro de ganadores Estuvo exactamente en Brasil Número dos, porque nos ha acompañado en varias ciudades aquí en Brasil Y además estuvo aquí en el barco Y a lo mejor vas a decir ¡Ay! ¡Qué fuerte! Yo lo quiero Muero porque lo quiero Y sí, hay mucha gente fan que sí lo va a querer Pero para gente exigente como tú Tenemos un regalo ¡Píjate ahí! Lanix Helium S410 Este telefonito también nos acompaña a Brasil Bueno, lo trajimos a lo tonto Porque pues la verdad es que te lo estoy pasando en un video Entonces necesito mostrártelo Y así está de chido Te lo juro por Dios Que está aquí conmigo Aquí al ladito Está sentadito En Brasil Si estuvo aquí Aquí todo Y tampoco no está chido Oye Así es amigo Así de fácil Así de práctico Tú puedes ganar únicamente compartido con el hashtag Medioblog Ya sea en Twitter o en Facebook Nosotros vamos a estar ahí pendientes Y podrás ser ganador del Helium S410 Así es El mismo El de las ¡Sauti! Yo sé que tú lo quieres Yo sé que también en tu interior Muy dentro de ti Quieres el muro de ganadores Y que también quieres ¿Sí o no? Que nos dejemos de tanta guagua Así es que llega un momento en el que digo ¿Quién te pone hoy? ¡Es! Me caigo como Robin Cuando la persona que me gusta y que conocí Es guapa Buena onda Un buen body Para los que no saben Buen body es buen cuerpo O sea el chiste es que me encanta Me gusta mucho Hasta que te das cuenta que Mi amor ¿Me compras un helado? Ay mi amor ¿Me compras un combo para mí sola de palomitas? Pero ya entramos al cine Mi amor Ya te compré uno Pero para mí ¿No lo ves? Para mí sola Ay mi amor ¿Me compras esos zapatos? Mi amor ¿Me compras un viaje a Cancún? Nada más uno Mi amor Si no es mucho problema ¿Me puedes conseguir un Super Nintendo así nuevo cerrado? Nuevo ¿Pofa? ¿Sabes cuánto vale conseguir eso? ¿Pofa? Y cuando pasen cosas como esta Si no sepas cómo zafarte La solución es muy fácil Mi amor ¿Me puedes regalar un avión de doble fuselaje de color oro? ¡Aaah! Ay mi amor ¿Estás bien? Ya no me vas a comprar nada ¿verdad? Así es Te caes como Robin Y todo se soluciona Me caigo como Robin Cuando conozco a mi suegro Y es así Señor Tawada Muy buenas noches Es un placer conocerlo aquí en su domicilio Su hija muy guapa Con todo respeto Quiero que sepa Señor Tawada está bien Señor Tawada Y bueno ¿Qué haces en ese momento? Señor Tawada ¿Estás bien mijo? Oh por Dios Ojalá esté bien Si quieres para que te sientas mejor Súbete Súbete al cuarto con mi hija Esténse ahí Dos horas si quieren Tome dinero Tómenlo todo ¡Ojo! ¡Ojo! Me caigo como Robin Cuando voy al doctor con mi novia Y el doctor sí Nos confirma que mi novia está embarazada Y aparte no has acabado la prepa Tus papás te van a correr ¿Y en la escuela? Ya, ya, ya te entendieron Ya Me caigo como Robin Cuando llego borracho a mi casa Y me cachan Llegaste otra vez borracho Ulises ¿Eh? Que llegaste otra vez borracho ¿Eh? ¿No? A ver Sóplame Sóplame No, no Estás soplando para adentro Sóplame cabrón Sóplame No, no, no Nada de caerse como Robin Ahorita me vas a soplar Bueno ¿Quién sabe qué pasa con las mamás? Ellas tienen un poder Que nada más caerse como Robin O como quien tú quieras No sirve para nada Me cago como Robin Cuando me doy cuenta Que me robaron el celular No, no Ese de me cago Es de otro medio blog Este es de me caigo Ah, ese era de me cago Perdón Ese va a ser un medio blog futuro Me cago como Robin Cuando se da cuenta Que lo expulsan Al idiota por tramposo Caigo como Robin Cuando me preparo para un examen Llevo todo el material Completito Me dispuse a dormir temprano Una noche antes Llegas a hacer el examen Y te avise el maestro Ja Samarripa ¿Por qué tan tarde? Y tú así de ¿Cómo dijo cabrón? Sí ¿Por qué tan tarde Samarripa? No Creo que ha habido Un malentendido profe Yo, yo llegué Y me preparé perfectamente Claro Pero supongo que olvidó Que hoy hay cambio Del horario de verano Se cayó como Robin Me caigo como Robin Cuando mis papás me preguntan ¿Cómo voy en la escuela? Ya si me preguntan Pues que ¿Cómo voy? Le digo Pues así Voy caminando Me caigo como Robin Cuando le prometo A mi novia A mis amigos A mi familia Y a Diosito Que no Que no Que no Que no vuelva a tomar Y esa noche Que lo prometes Sales con tus amigos Tranquilo Y en la puerta del antro Un letrero gigante Barra Libre Me caigo como Robin Cuando le llevo serenata A mi novia Y sale su hermano mayor Con un rifle Cuando sucede esto Tú cáete como Robin Pero como es una situación Muy delicada También te puedes caer Como Pacquiao O como Juan Gabriel Digo así ya Para asegurar Para asegurar Mejor mordelo Como Luis Suárez Es que sí Los hermanos Están cabrones Me caigo como Robin Cuando se quieren pelear conmigo Y yo no me quiero pelear Pero él sí Pero yo no quiero ¿Para qué? Y entonces pasa esto Nos vemos a la salida Ah pues yo no me quiero pelear ¿Para qué? ¿No? ¿No? ¿Por qué no te quieres pelear? Porque Porque traigo lentes Ah pues ahorita yo me pongo unos Yo los busco y me los pongo ¿O qué? No, no Es que También tengo problemas del corazón No me quiero pelear Pégame 10 veces en el corazón Y luego nos peleamos Órale Y así te quitas el pedo Así Caí Me caigo como Robin Cuando le mando un whatsapp a mi novia Ay sabes que me gusta de ti mi amor Tus patitas así bien ricas Ay esas boobies todas redonditas Cuando me las pegaste así en la cara Y tus pompitas así bien apestositas Hola yerno Creo que te confundiste Yo soy Pamela mamá Ah este Perdón segra Es que esto no era No era para Pamela No era para su hija No Ah entonces tienes otra No si era para Pamelita Pero no quería que usted supiera Que hacemos Esas cochinadas y Estos muchachos de ahora Ten cuidado Te van a matar Voltea atrás Si hay mucha gente que se equivoca Al mandar los mensajes Y lo de lo último No lo entendí Tampoco Pero bueno Si les pasa eso Caíganse como Robin Me caigo como Robin Cuando tu papá fue al mundial Y ya regresó Llega a casa feliz Y un poco cansado Revisa el correo Y se da cuenta Que hay un sin fin de cuentas Por pagar Lleno de recuerdos idiotas Lleno de cuentas De bares y restaurantes Completamente banales Con banderas de Brasil Como si las fueras a poner Alrededor de la casa Y obviamente Pues ya no va a haber Para tragar Para la familia Para cosas importantes Para colegiatura Y ya no va a haber No sé Para darle gastos A su mujercita Todo se fue al diablo No te aseguro Que cayéndote como Robin Vas a recuperar todo el gasto Pero inténtalo Moraleja No revisen el correo No, no No vayan al mundial Ah, sí No, no vayan al mundial No vayan Me caigo como Robin Cuando de niño No me quieren comprar mi juguete Eh, 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 juguete Eh, eh, ah Hijo Hijito mío Que estás viendo este video Todavía no existes Pero cuando lo llegues a ver Te vas a dar cuenta Que cuando tú te caigas Como Robin Porque quieres un juguete En el suelo Te voy a acreditar a patadas Te voy a agarrar de los calzones Y te voy a llevar a la casa Y luego Ya te voy a tu juguete No, no, no Es regalo, es regalo No le vas a dar nada No, mira su carita Es que está chiquito Y se cae como Robin Sinito Me caigo como Robin Cuando me preguntan Si Yuya y wherever andan Ah, sí Pues yo me caigo como Robin Cuando me preguntan ¿Dónde está Félix? Sí, porque bueno Uno se esfuerza Pues escribiendo el video Grabándolo y editándolo Para que después El comentario más votado sea ¿Y dónde está Félix? Me caigo como Robin Cuando hago descuentos en mi tienda Y una de mis ofertas Es que por cada gol Que meta México Yo te voy a dar un regalito Bueno, no Un regalote Pues bien confiado, ¿no? Pues es México No va a meter goles Pues pa' qué Y de repente México Mete tres goles en un partido ¿Y ahí qué hace el dueño de la tienda? Pues sí Pues se cae como Robin Ya no quiere pagar Pa' qué Una llamada de atención A las tiendas de autoservicio Que se dedican a hacer Este tipo de promociones En que van a dar un buen de cosas Confiados en que no van a regalar nada Y luego se les voltea Entonces no hagan eso Si no lo van a cumplir Me caigo como Robin Cuando me toca ir de antro Me baño minuciosamente Para quedar limpiecito Me peino perfectamente Y sin ningún gallito Saco la mejor ropa Pero llegas al antro Y te das cuenta Que un gordote Un mugroso cerdo Un mugroso cerdo viejo Un mugroso cerdo Y viejo y feo Sí Así como te lo estoy escribiendo Ya se ligó Novia en el antro Y tú Solo Y así vas a estar toda la noche Moraleja No revises tu correo No, no, no Es el del pasado El del correo Ah, el de este ya El del antro Ah, sí No sé No te bañes Es más Consíguete un aromatizante a mierda Si les gustan las viejas Sin estudiar Y sin bañarse Y sin arreglarse Me caigo como Robben Cuando ahorro cuatro años Para ir al mundial Gasto en mi avión Reviso por horas El hospedaje En donde voy a estar Durante todo este tiempo Y el transporte En el que me voy a estar moviendo Alimentos Aunque no sea comida mexicana O brasileña Que sea comida buena Compra los boletos Para los partidos de México Y México Pues va bien No pierde ninguno De los tres partidos O sea México está jugando bien Y Ochoa es un dios Entonces llega el partido Contra Holanda Giovanni Dos Santos Mete un gol Quedan cinco minutos Para que termine el partido Y dices Bueno voy buscando mis cosas Ya me voy Ya me voy Y hasta piensas Así como Chinga Ay wey Se volvió el barco Y piensas Chinga Pues que haré No Pues estoy aburrido Pues esto ya acabó Llegando me voy A ver a donde turistea Y en eso Pues llega el empate No un gol Pues que es un gol Y dices Cámara No hay pedo Voy a dejar mis cosas Y me quedo a los penales Ahí soy bueno ¿No? Chicón Dices Traigo Ochoa No hay ningún pedo Cámara Sigues viendo el reloj Y esto no acaba Y empiezas a gritar En el estadio ¿Qué pasa con el reloj? Entonces el hijo De su puta madre De Robin se tira Y mete en el pinche gol Que le gana en México Y todos se van a chingar ¿Para qué ahorré puta madre? No, no, no Y esperate También me cago como Robin Cuando comparto el medio blog En Twitter En las pinche maneras En el Facebook Hasta el Instagram Yo en el pinche high five Yo lo he compartido hasta en el ask En el correo físico Así de mis vecinos Y llega el pinche martes De medio blog Y otra vez Otra vez No salí No salí cabrón Y todavía para darle más en la madre a mi día Lo ponen repetidos Y bueno Ya lo aclararon estos güeyes Y lo de México Pues los vamos a ver en Rusia Allá va a viajar Sí La verdad es que esta fue otra selección mexical Esta selección jugó muy bien El piojo perfecto Mucho a... Ni se diga Ya Vamos más pues Ay, ha confundido cabrón Pero mientras que chingue a su madre el pelón Así es Héctor Suárez Gomito No, no, no Ese no El pelón El otro El Robin Ah ya El Robin Tú, porque te dejaste tirar Ahí está Ahí Y ¡Hasta! Aquí En martes Martes De medio Blog Ayúdame Fue Fue un gusto para mí Digo, fue porque pues ya acabó Un gusto para mí Volver a saber Para mí no Porque la neta Cielo del Robin Si estuvo muy cabrón Para mí no Y pues bueno Hemos llegado al final de esta transmisión Sí Ya se acabó el medio blog Y pues bueno Recuerda que al finalizar Ahora sí tendremos Muro de ganadores Del lado de Facebook Y la próxima semana también tendremos De Facebook Pero va en este otro cuadrito Y entonces Mucha gente está preguntando Uy Si es cierto Tienen duplicado los ganadores Y bueno Para ese tipo de gente de Eloide Les vamos a pedir de favor Que busquen el principio de este video Porque ahí ya explicamos Que pasó con los ganadores repetidos Y seguramente Si se te fue Lo de los ganadores duplicados Porque eres muy muy Leloide Seguramente también se te olvidó Que estás concursando Por un magnífico Ilium Bolanix Ilium S410 Así es Ya te lo habíamos dicho Leloide Claro que sí Yo estuve presente Cuando te lo dijeron Hasta Cristian puede decir ¿Verdad que sí Cristian? Cristian Oye Exactamente este Como lo vio en TV Así que ya sabes Es muy fácil Nada más compartes con el hashtag Medioblog Y esta joya es tuya Así es Tuya Nos vemos la próxima semana Cuídense mucho Pórtense bien Ya no se enojen con México Ya perdió Ya pasó Así es que ya saben amigos Nos vemos la próxima semana Con ganadores de Facebook Y la próxima semana Con ganadores de Facebook Y ahorita que vamos a hacer Nos vamos a ir Mientras vamos a dejar Los ganadores de esta semana Mientras vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!